Lectura del libro de Génesis Dios dijo a Noé y a sus hijos Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes Con todos los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras Con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra Establezco pues mi alianza con vosotros El diluvio no volverá a destruir criatura alguna Ni habrá otro diluvio que desvase la tierra Y Dios añadió Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros Y con todo lo que vive con vosotros Para que todas las generaciones Pondré mi arco en el cielo Como señal de mi alianza con la tierra Cuando traiga nubes sobre la tierra Aparecerá en las nubes el arco Y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales Y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes Palabra de Dios Te alabamos Señor Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que te aman Señor, enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador Tus sendas Señor Son misericordia y lealtad Para los que te aman Recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad Señor Tus sendas Señor Son misericordia y lealtad Para los que te aman El Señor es bueno y es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Tus sendas Señor Son misericordia y lealtad Para los que te aman De la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Cristo sufrió su pasión De una vez para siempre Por los pecados El justo por los injustos Para conduciros a Dios Muerto de la carne Pero vivificado en el espíritu En el espíritu fue a predicar Incluso a los espíritus en prisión A los desobedientes En otro tiempo Cuando la paciencia de Dios Aguardaba en los días de Noé A que se construyera el arca Para que unos pocos Es decir Ocho personas Se salvaran por medio del agua Aquello era también Un símbolo del bautismo Que actualmente Os está salvando Que no es purificación De una mancha física Sino petición a Dios De una buena conciencia Por la resurrección De Jesucristo El cual fue al cielo Está sentado a la derecha de Dios Y tiene a su disposición Ángeles, potestades y poderes Palabra de Dios Te alabamos Señor Gloria a ti Cristo Lerbo de Dios Gloria a ti Cristo Lerbo de Dios Lerbo de Dios No sólo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Gloria a ti Cristo Lerbo de Dios Lerbo de Dios Gloria a ti Cristo Lerbo de Dios Lerbo de Dios El Señor está con vosotros Y con tu Espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo El Espíritu Empujó a Jesús Al desierto Se quedó en el desierto Cuarenta días Siendo tentado por Satanás Vivía con las fieras Y los ángeles Le servían Después de que Juan Fuera entregado Jesús se marchó a Galilea A proclamar El Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el tiempo Y está cerca El Reino de Dios Convertíos Convertíos Y creed En el Evangelio Es palabra del Señor Gloria a ti Cristo Lerbo de Dios Amados en Cristo En este primer domingo De cuaresma Tiempo de conversión Y salvación Las dos primeras lecturas Se relacionan Con el sacramento Del bautismo cristiano El bautismo Hace partícipe A la persona concreta Del don de la reconciliación Que el Señor Jesús Ha obtenido Para la humanidad entera Por el misterio De su pasión Muerte Y resurrección Cristo Murió por los pecados Una vez Y para siempre Para conducirnos A Dios Escribe San Pedro Es él Quien por la entrega Amorosa De su propia vida En el altar De la cruz Así como por su Resurrección gloriosa Nos reconcilia Nos reconcilia Con Dios Y se convierte En fuente De vida eterna Para todos Los que creen En él Por tanto Si por la desobediencia De un hombre Adán Todos los demás Quedaron Constituidos Pecadores Así también Así también Por la obediencia De uno Todos Quedarán Constituidos Justos Para que así como Reinó el pecado Produciendo la muerte Así también Reine la gracia Por la justificación Dándonos La vida Eterna Gracias A este sacramento Todo bautizado Queda Liberado Del pecado Y regenerado Como hijo De Dios Y se le es Devuelta Una conciencia Limpia De pecado Para que pueda Servir a Dios En novedad De vida De este modo El que está En Cristo Es una Nueva creación Pasó lo viejo Todo Es nuevo Y todo Proviene de Dios Que nos Reconcilió Consigo Por Medio De Cristo La iglesia Considera Que los Grandes Acontecimientos De la historia De la salvación Prefiguraban Ya el misterio Del bautismo Así Por ejemplo Ha visto En el arca De Noé Una Prefiguración De la salvación Por el bautismo En efecto Por medio De ella Unos Pocos Es decir Ocho Personas Fueron Salvadas A través Del agua Aquello Sigue diciendo El apóstol Fue un Símbolo Del bautismo Que actualmente Los salva A todos Vosotros El pasaje Del evangelio De este domingo Está situado En el momento Inmediatamente Posterior Al acontecimiento Del bautismo Del Señor En las aguas Del río Jordán Refiere la escritura Que una vez Bautizado Por Juan Descendió El Espíritu Santo En forma De paloma Es este espíritu Con mayúsculas El que de inmediato Llevó a Jesús Al desierto Los cuarenta días Que pasa En el desierto Remiten A los cuarenta años Que Israel Pasó En el desierto Del Sinaí Tiempo Intenso De purificación Y prueba Extrema Acuérdate De todo el camino Que el Señor Tu Dios Te ha hecho Andar Durante estos Cuarenta años En el desierto Para humillarte Probarte Y conocer Lo que había En tu corazón Remiten Remiten también A los cuarenta días Y noches Que Moisés Pasó en el monte Sinaí Luego de entrar En la nube Signo de la presencia Velada de Dios O los cuarenta días Y noches Que Elías Caminó en ayunas Por el desierto Hasta llegar A la montaña En la que Dios Se manifestaría En la suave brisa También Es probado El Señor Jesús En el desierto Se dejó Tentar Por Satanás Así nos dice El Evangelio Muy escuetamente Bien sabemos Por los evangelistas San Mateo Y San Lucas Que el Señor Jesús Sale Victorioso De la prueba Rechazando La triple Tentación Y rechazando Al tentador Mismo Él Guarda Los mandamientos Divinos Y se somete En adoración Únicamente A su Padre A Dios Que los ángeles Le servían Como hemos escuchado Hoy Parece ser La manera Como San Marcos Expresa Ese triunfo De Cristo Pues es de Suponer Que le sirvieron Luego De su victoria Sobre el tentador Y no antes La experiencia De Jesús En el desierto Nos enseña Cómo comportarnos Ante la tentación Debemos saber Ante todo Que el demonio Busca Llevarnos A la condenación Eterna De ahí Que San Pablo Nos diga Sean sobrios Estén atentos Porque el enemigo El diablo Ronda como león Rugiente Buscando A quien Devorar Cuando Dios Permite una tentación Una tentación En la que somos Probados No deja Que seamos Tentados Por encima De nuestras fuerzas Dios No permitirá Que sean Tentados Por encima De sus fuerzas Él Les dará Al mismo tiempo Que la tentación Los medios Para Resistir Esto nos dice San Pablo Y antes de Profundizar En esos medios En esas Armas Vamos A analizar Cuáles son Las fases De la Tentación El paradigma Lo constituye La tentación Primigenia El fruto Que Dios Había dicho Traería La muerte A quien Lo tocase O comiese Por efecto De la tentación Se convierte De pronto En bueno Para comer Apetecía A la vista Y excelente Para alcanzar Sabiduría Eva Nunca Lo había Probado Sin embargo De pronto Tiene la convicción Que en realidad Esto es Bueno para ella Porque es buen Alimento Porque es rico Y placentero Porque La hará Sabia Porque cuando Coma de él Será Como una Diosa La tentación La tentación Lleva a una Obcecación De la mente Del juicio Objetivo A un Oscurecimiento De la verdad Dios le había dicho Que no debía comer Del fruto Porque le traería Muerte De modo Que terminamos Viendo El bien Como mal Y el mal Como bien En ese Proceso Para consumar La caída Satanás Siembra Hábilmente La Desconfianza En Dios ¿Por qué Te prohíbe Dios Algo Que es Bueno Para ti La tentación Te hace ver A Dios Como enemigo De tu felicidad Y si En vez De escuchar La voz De Dios Terminamos Escuchando Tantas voces De quienes Son Enemigos De Dios Y enemigo Nuestro ¿Qué hacer Entonces Frente a la Tentación Alguien diría Caer en ella Para salir Pronto Pero esto No es así Decía Un antiguo Padre De la Iglesia Que tras la Venida de Cristo Satanás Es como Un perro Atado Puede Ladrar Y abalanzarse Cuanto Quiera Pero Si somos Nosotros Los que No nos Acercamos A Él No puede Mordernos Lo primero Que debemos Es Tener Confianza En Dios A veces Nos abalanzamos A ciertas Situaciones De pecado Para alcanzar Algo Ilícitamente Porque no Hemos creído En Dios Y no somos Capaces De esperar En sus Promesas Para estar Preparados Para las Tentaciones Es Necesario La Vigilancia Y la Oración Bien Nos dice El Señor Vigilen Y oren Para no Caer En Tentación Vigilar Consiste En Alejarnos De las Ocasiones Peligrosas Que sabemos Que nos Pueden Llevar A pecar No es Una lucha Contra Fuerzas Naturales Sino Contra Fuerzas Sobrehumanas Como bien Nos describe San Pablo Por eso Hay que armarse Con las Armas Espirituales Confesión Y Comunión Y esto Debe ser Frecuente Que los Medios De gracia Que nos Brinda El Señor A través De su Iglesia Son Las Armas Fuertes Poderosas Que nos Ayudarán A vencer La Tentación No podemos Olvidar Que por Encima De todo Está La oración La cual Nos Recomienda El Señor Directamente Y nos Recuerda San Pablo También Vivan Orando Y Suplicando Oren En Todo Tiempo Una De las Gracias Para pedir En la Oración Para estar Preparados Para este Combate Espiritual Es la De poder Identificar La Tentación Antes Que nuestra Alma Vacile Y caiga Por medio De la Oración De esa Búsqueda De Dios El Espíritu Santo Hará Resonar La voz Del Señor En nuestro Corazón Él es Quien nos Convence De pecado De justicia Y de juicia Es el Espíritu Santo El Artífice De toda Obra Maravillosa Y es Por tanto Aquel Que nos Habla Desde el Corazón Y nos Orienta Hacia aquello Que es Lo Mejor ¿Cómo Podremos Escuchar La voz Del Espíritu Santo Si no Es Allí En el Desierto En el Desierto De la Oración En el Momento En que Nos Recluimos En el Silencio Y abrimos El Corazón A la Voz De Dios Y si Caemos En la Tentación Por un Descuido O por una Flaqueza No nos Derrumbemos Ante El Aguijón De la Culpa Puede Ser Este Aguijón Un Arma De Satanás Para Convencernos De que No somos Dignos De ser Hijos De Dios Y Arrastrarnos Hacia la Tristeza Y la Depresión Para esto Tenemos Una Palabra Del Señor Hijitos Míos Estas Cosas Os Escribo Para que No Pequéis Y si Alguno Hubiere Pecado Abogado Tenemos Para con El Padre A Jesucristo El Justo Vayamos Pues A la Confesión Y Hagamos Enmienda Hagamos Reparación Y Confiemos En el Amor Y el Perdón De un Dios Que como Padre Amoroso Nos Espera Para darnos Un Abrazo De Paz Que este Camino Cuaresmal Que recién Hemos Iniciado Venga a ser El Momento En que Cristo El Señor El Vencedor De Satanás Nos Colme Con su Fuerza Por medio Del Espíritu Santo Para que Podamos Ejercitarnos Con las Armas Espirituales Que nos Darán La Victoria Contra El Demonio Y Contra Nuestra Propia Con Supiscencia De Manera Que podamos Llegar A la Celebración De la Pascua Con Corazones Limpios Y Con Una Con 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 Ciencia Renovada Amén Amén. Amén.